Los enemigos gigantes en Resident Evil suelen representar el enorme poder que acumula el huésped al ser infectado con un potente virus muy inusual al de sus otros portadores, consiguiendo con ello un gran tamaño que varía desde lo gigante hasta lo colosal, teniendo una fuerza y resistencia extrema. En este video les he traído un top de los enemigos más grandes y poderosos de la saga Resident Evil, así que comenzamos. La reina plaga era un gran organismo similar a una planta que era la madre de la plaga, era importante para los iluminados y fue allí donde se produjeron nuevos parásitos de las plagas. En preparación para el adoctrinamiento de Ashley Graham en el culto, se realizó un ritual bajo la vigilancia del castellán Ramón Salazar. En una decisión desesperada de matar a Leon S. Kennedy, Salazar permitió que él y su guardaespaldas verdugo se asimilaran con el organismo. Rápidamente nacería un ser extremadamente grande y peligroso, con una fuerza demoledoramente letal. Es aquí donde Leon se enfrascaría en una terrible batalla contra la criatura, ya que debido a su enormidad no había mucho lugar por donde moverse, teniendo que herirle en su punto débil, siendo esta la cabeza de Salazar en el centro del organismo. El diseño de esta criatura gigantesca cuenta con otra particularidad especial. El Ultimate Age mide varias docenas de metros de altura y utiliza sus patas con forma de tenaza de más de 3 metros de longitud como recurso para los combates a corta distancia. Estos ataques no son demasiado rápidos, pero sí lo suficientemente potentes como para atravesar el blindaje de un tanque. En la zona del abdomen del Ultimate Age, que en los especímenes originales se emplearía para la maduración de los huevos, residen en estas armas bioorgánicas. Dichas armas no son larvarias, sino criaturas totalmente distintas. En los combates individuales a corta distancia, el Ultimate Age es un adversario de poder aplastante, aunque al enfrentarse a varios oponentes, su gran tamaño se convierte en un lastre. Sus enormes proporciones lo vuelven también vulnerable a ataques a larga distancia. Para contrarrestar este punto débil, se sirve de sus criaturas voladoras, al igual que los portaaviones que utilizan los cazas. Tras la derrota de Hilda Hidalgo, Javier huyó al invernadero para unirse con la planta Verónica en un último intento para recuperar a Manuela y vencer a Leon y Krauser, creando así el B-Complex, siendo esta el Verónica Complex. La criatura alcanza proporciones gigantescas, ya que ha consumido a todo ser vivo en las cercanías para aumentar su poder. Su abdomen posee un esporangio que produce esporas continuamente, propagando aún más el corrupto ecosistema Verónica. Sus ataques consisten en golpearte con sus tentáculos afilados y su garra. También puede lanzarte esporas explosivas que causan un enorme daño. Tras perder el control del virus, la criatura abrirá su cráneo, golpeándote con sus tentáculos, resultando esto en una muerte instantánea. El Ogroman es una Vogue creada por medio del virus C. Aparece por primera vez en las campañas de Chris Redfield y Jake Müller en el este de Europa. Su nombre significa enorme o gigantesco en la lengua serbo-croata. El Ogroman mide alrededor de 30 metros de altura. Tiene un dispositivo en su parte posterior que se adjunta a sus órganos internos. Cuando este dispositivo se retira, la criatura es completamente vulnerable a otros ataques, sirviendo esto como un punto débil. Esto se afirma en un mensaje a la sede de la VSA. Después de sufrir grandes cantidades de daño, el Ogroman recurre a arrodillarse contra el lado de un edificio con su brazo apoyado en la plataforma. En ese momento, el jugador es capaz de saltar sobre la espalda de la criatura y sacar un par de sus púas de su cuerpo y, a continuación, violentamente empujar la espiga en el órgano expuesto del Ogroman. La Vogue parece ser de origen humano, aunque no se sabe si es el resultado de múltiples humanos formados en un solo cuerpo, siendo esto actualmente desconocido. Ricardo Irving, luego de ser acorralado por los agentes Shiva y Chris, este se inyecta directamente una plaga de control sobre su cuello, transformándose de inmediato al saltar hacia el agua. Del fondo del río saltó una gigantesca criatura calamárica, que con terribles tentáculos intentó destruir a los agentes. La boca de la criatura se abrió tras el primer golpe fallido y un deformado restos de Irving surgieron de ella en forma de lengua. Durante la batalla contra Chris Redfield y Shiva Alomar, Irving se sumerge en el agua y ataca con sus enormes tentáculos, los cuales también utiliza como taladros y perfora la superficie del barco. Y finalmente, adhiriéndose con sus tentáculos, siendo este el único momento en el que el cuerpo deformado de Irving sale a la luz, junto con su gran ojo amarillo en el centro de su cabeza, siendo este el único punto débil del monstruo. El Aos es un bow creado con el virus C. Fue encontrado por los operativos de la VSA, Chris Redfield, Pierce Nivans, Jake Muller y Sherry Birkin en un laboratorio bajo el agua en la costa de China. Es una criatura gigantesca que aparece como un cefalópodo. Sus orígenes, por cierto, no son muy concordantes debido a su apariencia humanoide en su cabeza. Se le ve emerger de una crisálida, lo que lo clasifica como un mutante completo, debido a que se necesita una gran cantidad de materia biológica para el virus C. Creando algo tan grande como Laos, este debe ser su probabilidad de origen humano, lo cual requeriría un cierto número de cuerpos. El monstruo es increíblemente resistente a las armas de fuego y las heridas en general. Su debilidad parece ser la electricidad, como se vio con la mutación de Pierce, quien lo atacó con su poder, lo cual mostró ser su mayor debilidad que Pierce aprovechó. Tras recibir descargas eléctricas y ser herido, Aos busca un lugar seguro, formando una nueva crisálida, la cual lo ayuda a curar sus heridas. Esto se agrega a su resistencia a ser debilitado, lo que lo hace extremadamente duro de matar. Otro aspecto de Laos es su gran flexibilidad. Sus costados se ven más como tentáculos, lo que sugiere que puede haber cefalópodos envueltos en su creación. La criatura estaba en un 70% de su incubación en el momento que fue liberado. Aún así, en esta forma no completamente desarrollada, demostró ser un gran reto para los oficiales de la VSA. Derek Simmons es el principal antagonista de Resident Evil 6. Aparece por primera vez vigilando a Angry Hunnigan, la cual está dándole información a Leon y a su nueva compañera Elena Harper. Vuelve a aparecer varias veces más en China, siendo infectado con un virus C mejorado por Carla Radamés, la cual empleó un llavo para esto. Este mutaría en varias formas, siendo la transformación de dinosaurio, el cual pelearía contra Leon, Elena y Aira Wong, utilizando esta un helicóptero de combate para poder dañarle, y su última faceta como mosca gigante, siendo esta la más poderosa de todas. En esa forma, Derek es casi invencible, ya que este se había alimentado de zombies para poder fortalecer más su poderío y crecimiento. Leon y Elena pelean contra la criatura, utilizando todo el armamento que equipaban con ellos, pero debido a la resistencia extrema del monstruo, estos utilizarían el poder de los rayos del cielo para poder herirlo de manera consecuente. Evelyn es un arma bioorgánica única, usando un hongo producido por su cuerpo para controlar las mentes de la gente. Sus filamentos conducen al origen de los superorganismos bacterianos conocidos como molde, el cual Evelyn utiliza para infectar a otras personas. Una vez que el grado de contaminación es suficientemente alto, su mente y la de las víctimas se conectan a través de condiciones biológicas y químicas. Su apariencia inicial es la de una niña con apariencia inocente. Sin embargo, la anciana era la presunta Evelyn, la cual mutaría descontroladamente luego de inyectarle la necrotoxina E. Debido a su mucosidad expandida por toda la mansión y gran parte del pantano, esta crecería de manera exponencial en un ser totalmente amorfo e indefinida físicamente con un poderío brutal, destruyendo todo el lugar en unos segundos. Debido a que no se le vio la totalidad de su cuerpo al final, es difícil determinar si esta criatura pudo haber sido la más gigante en toda la saga hasta el momento. Uroboros Aeri es una manifestación específica de la criatura Uroboros Gigante, siendo el resultado de la mutación de Xela Guione. Aeri fue creada cuando el virus Uroboros rechazó el ADN de Xela Guione, mutando su cuerpo y terminando con su vida dolorosamente, en lugar de convertirla en una superhumana. Albert Wesker estaría completamente consciente de que esto sería el resultado de su exposición al virus, ya que no solo la abandonó en la cubierta después de la inyección, sino que también la dejó cerca de una gran pila de cadáveres mayinis, el cual Aeri consumió para crecer hasta su tamaño monstruoso. Esta llega a abarcar gran parte del barco, y como su crecimiento fue en extremo rápido, nuestros agentes Chris y Shiva debieron huir a toda velocidad para refugiarse dentro. A pesar de la enorme desventaja que implicaría luchar contra la criatura con armas convencionales, nuestros protagonistas encontrarían una potente arma láser que dispararía una especie de rayo por medio de un satélite desde el cielo, siendo esta la única oportunidad de poder derrotarle y salvar sus vidas. El malacoda es el penúltimo jefe en Resident Evil Revelations, es una masa de monstruosos gusanos parásitos creados a través del poder del virus T.A.V.S. Los gusanos en cuestión son una forma infectada de una especie en la subfamilia Capsalidae, los cuales son ectoparásitos monogenéticos viviendo toda su vida en el mismo huésped. En Revelations, un número de malacodas habitan en lo que sería una ballena infectada. El aspecto de la criatura es grotescamente diferente a cualquier ballena viva conocida, incluso comparte algunos atributos físicos con los mariscos. La ballena anfitrión malacoda es masiva, fácilmente puede tragar la mayor parte de la cubierta de la proa del Queen Zenobia. Tiene un color verde oscuro, mantiene una transformación semi-amorfa por su columna vertebral exponiendo varias vértebras deformadas. Debido a su enormidad y resistencia, los agentes utilizarían un helicóptero con una ametralladora Gatelyn para poder dañarle y debilitarle, utilizando al final un poderoso lanzacohetes teledirigido sobre su enorme boca y así con ello matar a la criatura. Y hasta aquí finalizamos con el video, para ti cuáles fueron las criaturas que más se te complicaron. Si el video te gustó dale like y suscríbete, nos vemos en el próximo video.